¡Hola, hola! Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Jenny. ¡Hola! ¡Hola, Ton! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Ton! ¡Qué bueno que nos acompañas y qué bueno que ustedes van a estar con nosotros en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¿Preparados? Y vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejito. ¡Y comenzamos! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. ¡Hola! Les doy la bienvenida a su clase de historia. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre las características más importantes del porfiriato. Ese periodo de nuestra historia que transcurrió durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX y que tuvo en Porfirio Díaz a su personaje central. Este periodo es uno de los más controvertidos en la historia de nuestro país. Porque mientras muchas personas subrayan sus adelantos en materia de estabilidad política y de crecimiento económico, otras lo que señalan como características notables es la dictadura política y la tremenda desigualdad social sufrida por la gran mayoría del pueblo mexicano. Hoy en día, las investigaciones de historiadoras e historiadores continúan dando pie al debate entre los beneficios económicos y las deudas sociales. Y vaya que es todo un debate, maestra Cecilia. Ya vio en las sesiones pasadas, Tony y yo estábamos muy a gusto planteando nuestras posturas. Sí, maestra. Entonces, ¿las investigaciones siguen? Porque si es así, como ya me estoy animando a ser un historiador, yo quiero seguir investigando. ¡Ay, qué gusto me da, Tony! Y sí, las investigaciones sobre este periodo continúan, porque la verdad es que todavía hay mucho por comprender y explicar. Seguramente en casa hay muchas niñas y niños que también serán unos excelentes exploradores del pasado. Seguro que sí. Y del presente también, porque recuerden que uno de los objetivos de estudiar historia es podernos explicar y comprender nuestro mundo actual. Hagamos una breve recapitulación de lo que estudiamos las sesiones pasadas para, de esa manera, continuar nuestro tema. Yo diría que, en resumen, aprendimos cómo es que el gobierno de Porfirio Díaz se fue convirtiendo poco a poco en una dictadura. Y sí, yo aprendí que Porfirio Díaz pudo mantenerse todos esos años en el poder porque supo aprovechar los intereses de muchos grupos y personajes diferentes, como militares, como terratenientes, caciques, empresarios, gobernadores y hasta la Iglesia Católica. Sí, es cierto, Tony. Y también lo logró, en parte, porque convenció a la población que lo que necesitaba el país en ese momento era orden y progreso. Que primero era necesario imponer la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y que la libertad llegaría después. Pero la libertad nunca llegó. Al contrario, aprendimos cómo es que Díaz se fue haciendo cada vez más poderoso al imponer a los gobernadores, manipular las elecciones, cambiar las leyes a su antojo y hacer que los estados y los municipios dependieran por completo del poder federal, o sea, de él mismo. Excelente síntesis los dos, ¿eh? Los felicito. El día de hoy abordaremos los aspectos culturales como las innovaciones tecnológicas y la educación. Empecemos por revisar el transporte y las telecomunicaciones. Ya habíamos mencionado algo al respecto, ¿recuerdan? Sí, me acuerdo que el ferrocarril y el telégrafo fueron muy importantes porque conectaron al país en un tiempo mucho más corto. Sí, muy bien. ¿Qué les parece si dejamos que sea el mismo Porfirio Díaz quien nos cuente al respecto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero, pero ¿cómo, maestra? Él debe tener como 100 años que murió. Concuerdo con Tom, eso es cierto. Sí, es verdad. Pero para eso tenemos las fuentes primarias, Tom. Y Jenny, recuerden que son muy útiles para estudiar la historia. Y sobre todo, del periodo del Porfiriato y de la Revolución Mexicana, tenemos muchísimas. Lo que leeremos son unas declaraciones que Porfirio Díaz dio al reportero James Crillman en una entrevista. Esta famosa entrevista fue traducida y publicada en nuestro país en 1908 por el periódico El Imparcial. Jenny, ¿nos ayudas a leer lo que comentó Díaz sobre el transporte y las telecomunicaciones? Claro que sí, maestra. Cuando llegué a Presidente, había únicamente dos líneas pequeñas de ferrocarril. Una que conectaba la capital con Veracruz, la otra con Querétaro. Hoy día tenemos más de 19 mil millas de ferrocarriles. El servicio de correos que teníamos era lento y deficiente. Transportado en coches, el que cubría la ruta entre la capital y Puebla era asaltado por fascinerosos dos o tres veces en el mismo viaje, de tal manera que los últimos en atacarlo no encontraban ya nada que robar. Ahora tenemos más de 200 oficinas postales y más de 45 mil millas de líneas telegráficas operando. Muchas gracias. En 1884, México tenía 5,731 kilómetros de vías férreas. Para 1898, estos habían aumentado a 12,173 kilómetros y ya para 1910, a 19,800 kilómetros. ¡Wow! Eso es mucho, maestra. Híjole, si no me fallan las cuentas... A ver, 26 años... En 26 años triplicó los kilómetros de vías férreas. Exacto, Jenny. Las vías férreas se extendieron por gran parte del país y hasta la frontera norte. Crecieron también las líneas de telégrafo y se establecieron las primeras líneas de teléfono. Además, se introdujeron los tranvías eléctricos. Entre las primeras rutas estuvieron la de Ciudad de México-Tacubaya y en el norte, Torreón-Lerdo. Para el régimen de Porfirio Díaz, entregar concesiones de vías férreas, de minas, de fábricas y de otras industrias a los inversionistas extranjeros hacía que las potencias mundiales aceptaran mejor a su gobierno. De esta forma, ninguno de esos países podía amenazar con invadir a México porque eso afectaría las inversiones de los demás. ¿Inversiones extranjeras? Como que ese término... se me complica un poco, maestra. No te preocupes, Tom. Tengo un video que nos puede apoyar sobre este aspecto. En 1888, a partir de su tercera reelección, Porfirio Díaz controlaba gran parte del país. Promovió un desarrollo económico sin precedente gracias a la inversión extranjera, que fue la prioridad del régimen. La legislación minera, que estaba vigente desde 1783, fue modificada radicalmente. Y aunque otorgaba preferencia a los inversionistas nacionales, estaba más bien pensada para atraer capitales extranjeros. En la última década del siglo XIX, se pasó de la producción en pequeña escala a la obtención de miles de toneladas de minerales. Al mismo tiempo, inversionistas ingleses se encargaron de construir el Gran Canal de Desagüe y realizaron obras portuarias y de saneamiento en distintos lugares del país. El secretario de Hacienda, José Yves Limantour, favoreció especialmente los tratos financieros con Francia. Tradicionalmente, los miembros de la colonia española en México dominaban el comercio de víveres, mientras que los alemanes dominaban el comercio de herramientas. Y las inversiones estadounidenses se concentraban en los ferrocarriles y la minería. Los trenes favorecían la actividad minera que se desarrolló en muchos estados del norte, donde se descubrieron grandes yacimientos de distintos minerales y se generaron importantes núcleos de población, como el voleo en Baja California y Nakosari y Cananea en Sonora. Ahí surgió una fuerte oposición al régimen en los primeros años del siglo XX. Oiga, maestra, escuché muchos nombres de países europeos. Sí, es que durante el porfiriato se restablecieron las relaciones diplomáticas con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos de América y con España, a cuyos inversores se les ofrecieron condiciones óptimas de negocios en el país, sobre todo en la construcción de infraestructura ferrocarrilera. ¡Ay, pues con razón! Así, con ese interés de por medio, pues a esos países les convenía que México tuviera orden, porque ya vimos que en el siglo XIX, ¡uy! Nos fue un poco complicado con tanta intervención. Nada más poquito, Ton. Pero bueno, pasemos ahora al espacio público. Durante este periodo, se popularizó el higienismo. ¿El higiquien quién? Por su nombre, creo que... Yo creo que debe relacionarse con... con la higiene. Sí, como los consejos que nos da nuestro amigo Ajo Listo. Exacto, Ton. Y no debemos olvidar que debemos seguir al pie de la letra esos consejos como lavarnos las manos frecuentemente. Muy bien. Sí, está relacionado con eso. El higienismo era una teoría según la cual las enfermedades se transmitían por el aire, por gases venenosos. Por eso, era importante crear sitios amplios y ventilados. Y actualmente, maestra, al estar en esos lugares y utilizar el cubrebocas es importante, ¿no? Sí, claro, Ton. Durante el porfiriato también se construyeron mercados modernos, como por ejemplo el Mercado Hidalgo en Guanajuato y el González Ortega en Zacatecas. También destacaron grandes obras urbanas. Se construyó el Gran Canal de Desagüe en la Ciudad de México para sacar el agua del drenaje y de la lluvia desde la cuenca hasta el Valle del Mezquital. Así, se reducían las inundaciones. Ah, ahora ya entiendo. Es que, ¿sabe, maestra? Todo este tiempo me había preguntado ¿cómo es que si la Ciudad de México se había fundado sobre un lago? ¿Dónde habrá quedado toda esa agua? Maestra, yo también tenía esa duda porque he visto muchas fotografías sobre los canales de agua en la Ciudad de México, pero aún con eso luego a veces las inundaciones nos siguen alcanzando. Claro, ese es un problema viejísimo que tiene la ciudad desde tiempos coloniales. Pero bueno, además, durante el porfiriato se amplió la ciudad de Veracruz ganándole 400 metros de terreno al mar con una nueva bahía artificial donde se edificó un puerto moderno. También, Teotihuacán en el actual Estado de México fue excavado y ahora, a partir de entonces ya podía disfrutarse. Muy interesante. Pasemos ahora a las nuevas formas de entretenimiento que surgieron. ¿Recuerdan cuáles comentamos anteriormente? Ay, sí, 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 yo me acuerdo, maestra. Me acuerdo del cine porque me encanta el cine. Me gusta mucho ver una película y luego otra y luego otra. Es uno de los inventos que más disfruto hoy en día. Híjole, Ton, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta del cine? ¿Qué? Las palomitas. ¡Uy, sí, me encantan! Ay, a mí también, son muy ricas. Pero a ver, ¿qué otro invento se acuerdan? Pues a mí como que me encanta la música. Se me quedó grabado el fonógrafo y luego ya con música de fondo pues hasta dan ganas de bailar, maestra. Claro que sí. De eso precisamente tengo un video. Nos habla del fonógrafo y de cómo llegó a nuestro país en 1878. Conozcámoslo y después les tengo una sorpresa. ¡Guau! En las plazuelas donde el gobierno de Don Porfirio había ordenado que se instalara el primer fonógrafo para su exhibición, la gente asombrada solía buscar debajo de la mesa donde aquel extraño aparato se colocaba al impostor que imaginaba escondido, hablando, tocando o cantando. No daban crédito. Muchos atribuían a las artes del demonio aquel insólito invento que también fue conocido como la máquina parlante. Corría el año de 1897 cuando de manera oficial se autorizó la exhibición pública del fonógrafo en diferentes jardines, plazas y kioscos de la ciudad capital. Aunque ya el 10 de octubre de 1878, casi 20 años atrás, el doctor Eduardo Weiss lo había presentado de manera especial en el Teatro de la Sociedad Nezahualcóyotl, junto con otras maravillosas creaciones de uno de los más populares inventores de la época, Tomás Alva Edison. A esas exhibiciones especiales, por supuesto, acudían las damas y los caballeros de alto poder adquisitivo, quienes eran los primeros en hacerse de las novedades que venían principalmente de Europa. Algunas verdaderamente extravagantes, propias de aquellos años donde la ciencia, la tecnología y la fantasía se confabulaban en la mente de muchos sabios, dando como resultado una gran variedad de inventos. La máquina parlante comenzó a formar parte del mobiliario de las grandes casonas en las postrimerías decimonónicas, pero ocupando un sitio especial visible para las visitas, deslumbrante con su gran alcatraz de brillante latón y su base de lustrosa madera acompañada de su manivela, con el sello inconfundible de las fábricas de Edison. desde esos momentos, las atmósferas hogareñas, las tertulias, las pláticas de sobremesa, los quehaceres cotidianos, los momentos íntimos y todo tipo de celebraciones se verían acompañados de las músicas emanadas de aquel extraño y fascinante aparato. Luego vendrían las polcas, las mazurcas, los shotices y los valses grabados también en Estados Unidos. Con el fonógrafo, el mundo de las emociones ya no sería el mismo. Hacia finales del siglo XIX, el fonógrafo de Alva Edison era el aparato de grabación y reproducción más popular que empleaba un cuerno metálico para captar los sonidos. El soporte fonográfico utilizado por este inventor, el cilindro, evolucionó en tres etapas. Su base de cartón primero fue con un recubrimiento de estaño, luego con parafina y por último con cera maciza. ¡Wow, maestra! ¡Qué interesantes las reacciones de todas las personas! Pero, antes de que se me olvide, usted nos prometió una sorpresa. ¡Sí, maestra! ¡Una sorpresa! Es cierto, es cierto. Otra vez vamos a invitar a Porfirio Díaz, pero ahora para que nos cuente sobre estas innovaciones. ¡Wow! ¡Otra carta, maestra! ¿La puedo leer yo, por favor? Lo siento, Tom, no puedes leerla porque esta vez no está escrita. Entonces, si no está escrito, ¿eso quiere decir que vamos a ver un video o fotografía sobre Díaz? Tampoco, Tom. Entonces, si no es una carta escrita por él o unas imágenes o entonces no sé qué va a ser, maestra, ¡me doy! ¡Lo escucharemos! ¿Qué? ¡Guau! ¡Quiero escucharlo! Tengo mucha curiosidad, maestra. Claro. ¿Te imaginas poder escuchar la voz de los personajes que durante este tiempo hemos estudiado, la de Díaz? Los avanzos tecnológicos de esta época, precisamente, nos permiten hacerlo. Vamos a escucharlo. ¡Sí! Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edito, ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra en sus maravillosos aparatos fonográficos la cariñosa voz de los seres amados reproduciendo todos los ritmos. ¡Guau, maestra! ¡Qué increíble! ¡Sí se escucha tal como me lo imaginé! Y por lo que entendí, Porfirio Díaz le agradecía a Tomás Alva y Edición, el inventor de este aparato, el envío de un fornógrafo. ¡Ay, maestra, qué interesante! ¡Sí! ¡Está padrísimo! Pasemos ahora a otro aspecto, el educativo. Durante este periodo se consolidó la educación moderna. Se llevaron a cabo dos congresos higiénico-pedagógicos y algo muy importante que hay que mencionar es que, a pesar de que las mujeres poco a poco en esta época fueron pudiendo acceder a la educación, en un inicio se brindó una educación unisexual. Es decir, que las niñas y los niños no convivían en la misma escuela, ni en los mismos salones, ni cursaban las mismas materias. ¿Qué? ¿Cómo, maestra? Pero qué triste. Qué triste esa situación. Qué bueno que no nací en esa época. Porque yo tengo muchas compañeras y amigas con quienes me gusta compartir la escuela y todo, maestra. Sí, es cierto. A mí también me parece triste que no fuera así antes. Durante las primeras décadas del siglo XX, esto fue cambiando y muy lentamente. Por ejemplo, pongamos atención a la siguiente tabla. En ella, podemos observar un comparativo entre el número de alumnos y alumnas inscritas en 1900. ¿Qué pueden destacar? Uy, pues, que la que más me impactó es que la Escuela Nacional Preparatoria tuvo 719 alumnos, hombres y solamente siete mujeres. Ay, no, eso está muy feo, maestra. Yo veo que en Ingeniería no había mujeres, ni una sola. Y ahora tenemos tantas mujeres destacadas en esta profesión. Y la verdad es que me da mucho gusto, maestra, que en la actualidad las niñas de todo el país tengan el derecho a la educación y además puedan estudiar lo que ellas quieran. Pueden ser científicas, deportistas y, claro, maestras. Qué bueno que lo mencionas, Jenny. Nuestra querida profesión es importantísima y fue precisamente con Porfirio Díaz que en 1890 se inauguró la primera escuela normal para profesoras. Desde entonces y hasta la fecha, las maestras han ocupado un papel fundamental en la educación de nuestro país. Así que, antes de despedirnos, quisiera aprovechar nuestra ocasión para mandarle un saludo afectuoso a todas las maestras que nos ven. Ay, maestra, claro que sí. Un saludo y todo nuestro reconocimiento a todas las maestras. Sí, muchas gracias a todas, todas las maestras que día a día nos enseñan tantas y tantas cosas. Por ejemplo, hoy aprendí sobre los inventos que llegaron a nuestro país y que en la actualidad disfrutamos mucho. Bueno, han cambiado un poco. Maestra Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el Porfiriato, la llegada de nuevos inventos. Historia quinto grado. Les damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. ¡Nos vemos mañana! Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes, ¡a movernos un poco! ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! 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 Indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. De mí sin que me vieras, de mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. Te duele hasta la vida, saber que la vida te ves, de sangre, de desprecio, de respaldo de ti. Te duele hasta la vida, saber que la vida te ves, de mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. Te duele hasta la vida, saber que la vida te ves, de mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. Indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. De mí sin que me oyeras, de mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. De mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. De mí sin que me oyeras, y yo me amargurro hacia aquel momento dentro de mí. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención!